Sí, mira, la encuesta, son dos encuestas que hicimos el año pasado, una en mayo del 2020 y otra en noviembre del 2020, en el contexto de un trabajo que nos invitó a realizar el rector Hedgel a un grupo de organizaciones de la universidad, justamente para poder reflexionar respecto a cómo nos está afectando desde una perspectiva de género la pandemia, pero además también poder hacer algunas propuestas y visibilizar esta situación tan nueva que teníamos como comunidad universitaria, pero como tú bien decías, también podíamos de alguna forma, nos permitía poder mirar nuestra sociedad, nuestro territorio desde esta perspectiva. Y sí surgieron estas dos encuestas en el marco de esa mesa de colaboración triestamental, donde hay estudiantes, funcionarias y académicas. Bueno, y los puntos a evaluar en esta encuesta, los puntos básicos, decía en relación con respectivas cargas de trabajo, situación de salud física y mental, dado el contexto actual de pandemia, son algunos de los elementos que consideraba el análisis de esta encuesta. ¿Cómo se evaluó finalmente esto, Bárbara? Nosotros hemos dicho profusamente aquí en el canal que un elemento a considerar como producto de esta pandemia, digamos, tiene que ver precisamente con estas cargas de trabajo y con nuestra salud física, pero también mental, ¿no? Sí. Mira, lo interesante es por qué pensamos en hacer una encuesta de uso del tiempo. El uso del tiempo y la forma en cómo distribuimos las tareas al interior de la sociedad y de los hogares es desigual, ¿no? O sea, principalmente las mujeres hemos estado más abocadas históricamente al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico, y ahora que ingresamos hace ya un tiempo, ¿no?, el mayor número al trabajo fuera del hogar, también esa carga de trabajo doméstico no se nos ha quitado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Seguimos realizando mayormente ese tipo de trabajo doméstico, pero además también, fíjate que lo interesante es que las encuestas del uso del tiempo también buscan cómo es el trabajo de cuidados hacia la comunidad, que también generalmente lo hacen más las mujeres. Entonces nos permite conocer, poder mirar estas relaciones de género en los diferentes espacios, principalmente de los cuidados y de trabajo doméstico al interior del hogar, pero también poder ver cómo estamos haciéndolo, cómo estamos cuidando, ¿verdad?, y cómo estamos haciendo este otro trabajo de nuestra comunidad, en nuestra comunidad, perdón. Entonces, bueno, surgió esta encuesta, que justamente lo que nos venía como a refrendar lo que estábamos observando desde esta mesa de reflexión, ¿no? Que el trabajo doméstico y de cuidados en esta pandemia se había agudizado hacia las mujeres. Porque además también tenemos que pensar que hoy en día no tenemos muchas otras posibilidades que necesitamos hacer trabajo remoto de estar en nuestros hogares y de tener que hacer todas las tareas, ¿no? De poder sobrellevar el trabajo por el cual recibimos una remuneración, un sueldo, pero además también poder cuidar de otras personas, y no solamente el interior de la casa, ¿no? De nuestros niños, nuestras niñas, sino que muchas personas también, y eso nos demostraba la encuesta, no solamente las personas funcionarias y académicas, sino que también estudiantes, una encuesta que respondieron hombres y mujeres también, tenían que salir mucho de las casas a cuidar a otras personas, que tiene que ver con, por ejemplo, abastecer a adultos mayores, o a otras familiares que están solos. Y sobre todo en este contexto sabemos que eso es muy importante, que nos permite también como comunidad asegurar la subsistencia de otros, ¿no? En el sentido de poder proveerles de alimentos, de poder proveerles de remedios, por ejemplo, de medicamentos. Entonces, son tareas que antes eran más bien invisibles, o bastante normales o naturales, pero que hoy en día se transforman en fundamentales para sostener la vida en este contexto tan complejo que tenemos. Hay algunas diferencias en la primera encuesta versus en la segunda. Principalmente también hay que decirlo como comunidad, y no solamente en la universidad, sino que en general quienes más tienden a responder las encuestas de este tipo son las mujeres, así que nos cuesta un poquito más saber qué está pasando con los hombres, pero creo que vamos a ir avanzando en esa línea. Y los hombres también ya en la segunda encuesta sobre todos los hombres del estamento académico de nuestra universidad ya estaban colaborando más y participando más y haciéndose más responsables de tareas del hogar, ¿no? Eso es algo que de alguna forma las circunstancias obligan a empezar a adecuarse y a trabajar esas lógicas internas de las familias, ¿no? De los hogares. Así que eso es una buena noticia, de que se están asumiendo más esas tareas, ¿no? Sin embargo, y algo que también nos pilló bastante de sorpresa, esto todavía, hasta el año pasado, todavía era muy complejo contar con espacios adecuados al interior del hogar, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Todavía las mujeres hacen mucha tarea entre medio del hogar, entre medio del trabajo. Hay muchas también... Dime, dime. Y no sé si era parte del estudio, pero hemos visto en muchos estudios de este tipo que las mujeres efectivamente están teniendo una carga, una sobrecarga en el trabajo, en la casa, ¿no? ¿A qué obedece esta sobrecarga, Bárbara? Claro. Bueno, eso es súper importante lo que tú preguntas, Patricio, porque la pandemia ha agudizado estos roles históricos que teníamos las mujeres, ha agudizado el que la tarea del cuidado y la tarea de las tareas domésticas, son tareas propiamente de mujeres, ¿no? Es como si tuviéramos un gen especial con el cual nacimos y que nos hace que supiéramos hacer todo esto muy bien, ¿no? Naturalmente, pero la verdad es que hemos sido socializados desde muy chiquititos, incluso desde antes de nacer ya empiezan a cargarnos a nosotros, hombres y mujeres, cuáles van a ser nuestras tareas. Yo no sé si tú has escuchado, Patricio, y a lo mejor las personas que están en la casa escuchándonos habrán escuchado desde muy chicos que las hijas tienen el deber de cuidar a los padres cuando son mayores. Sí, claro. No sé si tú lo has escuchado. Yo lo escucho mucho, en mi casa, en mis papás, pero en mi abuela. Lo he vivido también en la familia, digamos. Exactamente. Entonces, esa es una carga que históricamente se nos ha entregado a las mujeres. Otro ejemplo, cuando yo estaba embarazada en hija mayor y me preguntaron qué iba a ser mi hija, y dije, mujer, qué bueno que vas a tener a alguien que te cuida cuando seas vieja. Claro. Entonces, imagínate, por eso yo te digo algo que ocurre desde antes que nazcamos incluso, ¿no? Si eres hombre, tienes algunas tareas, y si eres mujer, vas a tener otras. Entonces, eso obedece que en este momento de pandemia se exacerba aquello, que además también las mujeres que trabajamos fuera del hogar, por ejemplo, principalmente, o contamos con alguien que ejerce la tarea de cuidado al interior de nuestros hogares, que generalmente es otra mujer, ¿no? O también los niños y las niñas están yendo a la escuela, al colegio, al jardín infantil, en periodos normales, y eso hoy día no está ocurriendo. Entonces, toda esa tarea se traslada hacia nosotras, que estamos en la casa ahora principalmente, y que además, fíjate que hay otras cosas que es interesante empezar a problematizarlas, ¿no? Las mujeres de la generación mía, por ejemplo, o más o menos de la mía, muchas ya tenemos parejas que están con muchas más ganas de ser corresponsables, ¿no? De poder participar plenamente en la crianza, participar plenamente en la repartición de las tareas, como corresponsables. Pero fíjate que muchos de esos hombres no fueron socializados en aquello. Por lo tanto, hoy en día, las mujeres de estas generaciones, a veces tenemos que hacer doble tarea, ¿no? Incluso de tener que enseñarles a las parejas a hacer esas tareas, por las cuales no fueron enseñados, ¿te fijas? Pero que creemos que es fundamental, y además tiene que ver también con los modelos que vamos entregando a nuestros hijos y a nuestras hijas. De que sí se puede, de que no es exclusiva las mujeres. Sí, sin duda. Bárbara, y en este caso la Universidad de la Frontera como institución, más una institución de educación superior, donde pensamos la sociedad que queremos, con una proyección importante, ¿están preparadas efectivamente las instituciones para poder abordar esta sobrecarga de las mujeres, este rol histórico que desgraciadamente han tenido y obligadamente han tenido que asumir las mujeres? Sí. Yo creo que, bueno, lo interesante es que como universidad, y yo creo que las instituciones en general también, pero la UFRA en particular, pudimos reconocer y pudimos alertarnos rápidamente frente a que esto iba a generar una situación compleja para las familias y obviamente para las personas trabajadoras, ¿no? Porque tener que organizar los tiempos en una jornada laboral, que además también hay una crisis sociosanitaria, ¿no? Nosotros además vivimos en una región muy desigual, entonces también esto genera el estrés que genera, por ejemplo, no poder conectarte o tener interrupciones en tu conexión de internet, ya sea para tu trabajo o para tus estudios, por ejemplo. Entonces, eso nos ha ido obligando como universidad, y yo creo que en eso ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con los estudiantes, también cómo hemos ido avanzando con esta mesa de colaboración que nos pedía el rector que desarrolláramos para poder hacer, por ejemplo, recomendaciones de corresponsabilidad, porque justamente la línea que decía, no necesariamente sabemos cómo hacerlo, por lo tanto necesitamos también ayuda, apoyo como comunidad en aquello, y entonces hacer recomendaciones de corresponsabilidad. Esta misma encuesta nos permitió llevar elementos, ¿no?, a las facultades, por ejemplo, para sensibilizar, para plantear que la pandemia no se vive igual, si eres hombre o si eres mujer, o si eres estudiante, o si estás en la ruralidad, o si estás en Temuco, o te fijas. Entonces, yo creo que eso es importante reconocernos además como, si somos una institución en donde nos estamos formando, y queremos poder analizar y poder reconocer los problemas sociales, tener la mirada de género, la perspectiva de género, para todo aquello es fundamental. Entonces, creo que esta es una oportunidad, creo que además también el no dejar esto que aprendamos hoy en día, olvidado, el día que volvamos a la presencialidad, va a ser importante justamente para avanzar en mayor, en una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y que podamos también efectivamente decir que la UFRO también está siendo un modelo de transformación cultural al interior de nuestra región y de nuestro país. Sin duda, en ese sentido, la formación de nuestros estudiantes cumple un rol fundamental para efectos de ir cambiando también las miradas de la sociedad que tenemos, pero también el cuidado de nuestros funcionarios y funcionarias. Bárbara Dittel, directora de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, agradezco ciertamente una vez más esta comunicación, este Zoom con nuestro canal. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde, Bárbara. Tú también, Patricio. Un cariñoso saludo también a todos los colegas y a las colegas de UFRO Isión.